Vamos a dar ADR y su entorno. Nunca he colgado una planilla de ADRs, ya no hice el programa ni la generación, pero bueno, lo que acontece es que los ADRs en volumen es mucho más que la bolsa de Argentina, es decir, lo que flota de lo que invierten las empresas. En la bolsa de Nueva York generalmente llega a ser el doble en promedio que lo que invierte en la bolsa argentina. Recordemos que la bolsa de Nueva York está apaleada por el SEC o controlada también y de hecho la planilla que vamos a bajar de otras análisis es ADRs cotizaciones. Son alrededor de 20 empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, el país que más activos tiene en Latinoamérica en la bolsa de Nueva York, incluso más que Brasil, pero bueno, obviamente que el volumen es mucho menor. También lo hace Perú, Chile, Colombia con 4 o 5 acciones nada más y bueno, Chile tendrá unas 7 y Perú creo que tiene 5 también. Bueno, vamos a dar un panorama. Primero hay algunas páginas a donde suelo sacar información que es Nerval News que tiene todo lo que es el contexto de lo que pasa, sea nacional e internacional. Bolsa BINFO que tiene todo lo que es la información de cada una de las empresas, los avisos de suscripción para obligaciones negociables, aviso de resultado y demás operaciones como por ejemplo ampliaciones de plantas, etc. También hay un informe semanal de la bolsa de comercio de Rosario, donde los que trabajan con futuros o con las empresas que cotizan en el agro tienen muchísima buena información. De hecho, vamos a tocar algo de eso. Bueno, los titulares de Puente, así como Resumen Bursátil, también tiene buena información. Los informes estadísticos mensuales, informes monetarios para ver la base monetaria y todo lo que sea de los informes del Banco Central de la República Argentina. Los resultados de INDEX para el EMEA, para los índices de construcción, para lo que sea. Y después, Fuente Periodística que es la cotidiana del día a día, ya hay un margen más de opinión, sea de ámbito financiero, van a negocios, el cronista, etc. Y canales de YouTube que también tienen su ideología. Informes, por ejemplo, de Bull Market que tiene una ideología libertaria. O otros informes como su co-viki, que es un poco más, no sé, más neutral, pero bueno, tiene su subjetividad para ver el contexto o la actualidad de Bursátil. Así como está Fedio, como está también Montenegro, etc. Bueno, este es mi lugar, lo cual yo opino, lo que quiero y subjetivamente y con un sesgo de información. Primero, yendo al sistema financiero argentino, el sistema financiero argentino es el que menos porcentaje del PBI utiliza, por lo cual hay menos depósitos. Hasta ahí, peleando con México es el 22%, contra México 23%, pero Chile tiene un 78% del PBI en depósitos. Préstamos cada vez peor. De hecho, hice una planilla que voy a volgar que tiene que ver con la relación depósitos y préstamos, que están en los mínimos. Ahora levantó un poco, pero está muy, muy chiquita. Este es, son, bueno, lo que es el porcentaje 9,2. Recién ahora se aplanó un poquito, pero venía en franco descenso y los depósitos están ahí también descendiendo. Bueno, otra cosa es la rentabilidad. La rentabilidad desde el 2020 es menos del 20%, cuando antes era más, es decir, cuatro años con menos rentabilidad. Esto es rentabilidad sobre el patrimonio neto, así como rentabilidad sobre resultados sobre activos. La eficiencia de esos gastos sobre los intereses, que eso se mantiene por suerte, pero en base a dar de bajas sucursales y, bueno, reducir la plantilla por ende. Esto es lo que dije de los depósitos y préstamos. Hoy está en un, el promedio está en un 62,6% en 23 años. Bueno, donde después del corradicto hubo préstamos a mansalva, los bancos volvieron a dar crédito a diferentes actores de la economía de esta sociedad de Argentina. Y después se mantuvo en el 60% alrededor y a partir del 2017 los préstamos bajaron rotundamente, bueno, por la baja del crédito y por mayores requisiciones y por la desconfianza de, bueno, del consumidor. En realidad también por el consumo, porque la mayor parte de los créditos están dados por tarjeta de crédito. Bueno, acá hay un, viendo lo de sistema financiero, viendo la evaluación. Superbill, por ejemplo, está en un precio en dólares, en la ADR en 311, con un beneficio por acción de 35 centavos en el último trimestre, por dólar. PreySand no tiene, la última vez que tuvo, es decir, está en el alto, ahora vamos a ver esto. Es 3.53, el EPS en esta fecha, del 31 del 12 del 2019, fue menos 0.49 y no aplicó lo que es PreySand. Esto tengo unas tablas que fui viendo una por una. Este es el grupo Superbill, de los PreySand del grupo. Bueno, estos son los últimos cuatro trimestres, no es el último. Tiene un price de 311. Estoy viendo cuáles fue el que pasó, es el 311, es decir, desde cuándo descendió y cuándo fue esta ascendencia que está teniendo la bolsa argentina, en todos sus componentes, o en casi todos, de los precios cotizantes. Esto fue lo último, comparo lo que pasó en ese periodo, que en este caso fue 31 del 12 del 2019, es decir, en el momento de quiebre, qué ratio tenía, qué beneficio por acción tenía, y bueno, y lo comparo con el de O. Así hago con todas, viendo, por ejemplo, el grupo financiero Galicia, se tiene 17 en 20 con un ratio de 6,04, en el punto de quiebre fue el 31 del 3 del 2019, donde tenía una pérdida por acción del EPS, después descendió abruptamente con los resultados, obviamente, y después hoy los EPS se mantienen. El que más me llamó la atención no es BMA, sino Banco Francés, no, BBBUA, donde hace 5 o 6 trimestres que está subiendo bastante, a pesar de acá, porque lo noto que en el próximo año se espera un 79,4, este dato está establecido por un solo analista, eso lo estuve comprobando, así que no es fidedigno, Banco Francés, Banco Francés, BBUA es el que mejor posicionada está en este sentido, en lo que es el sistema financiero, con un price earning de 2,55 contra un promedio de 7,28, BMA tiene un price earning de 5,48 con un promedio de 5,28, es decir, está por arriba, así como el grupo financiero Galicia. Acá estoy dando la salvedad de BBBUA. Bueno, el panorama agropecuario, acá hay mucho para contarnos, esto, acá tenemos informes desde, a ver si los puedo mencionar por aquí, este es el informe del maíz, que tiene, por ejemplo, cosechada el 67%, se retrasó la cosecha, aunque ahora hay más humedad, lo cual, esto se acelera un poquito, pero está por debajo de los promedios históricos, lo que es maíz, por ejemplo. Pero eso está dado, así como este documento, que es el último semanal del BCRR, de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde da, bueno, los tres principales insumos, insumos, o, sí, los tres principales granos, ¿no? Acá estoy dando todo lo que leí, el trigo bajó los 50% de los rindes respecto a la campaña anterior, es un 41%, bueno, además, lo comercial, esto da para que uno pronostique que el precio del trigo estará muy por debajo, es un solo 3% de lo ya reservado para la compra del maíz, del trigo, digo, perdón, contra un 41% de lo reservado el año en la campaña anterior. Esto lo vemos en incertidumbre en los negocios de la venta de cosecha, acá está dado que es el 3% contra un 41% de lo que se reservó el promedio, estará entre el 15%, es decir, 5%, 10 puntos porcentuales menor que la anterior, 25 veces menor que el promedio, ¿no? Eso es lo que genera incertidumbre, ¿no? De hecho, ya el mundo está viendo China y Brasil para comprar el trigo, la calidad del trigo también es mala, por el hecho de, bueno, de un suelo más infártil. Lo positivo es que el estado del cultivo de la próxima campaña ha tenido buenas calificaciones en casi todas las áreas, esto lo vemos en el informe semanal que nos da el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que nos dice al final la humedad y el estado de cultivos, donde tenemos el trigo, si lo tengo por aquí, puse la página, acá tenemos casi todo el 100%, tal vez un regular en Valladolid, y mala campaña en Jujuy, que, bueno, por la sequía que hay ahí, pero es el único lugar que ha sufrido la sequía en su máximo esplendor. El maíz, por su parte, bajó un 37,4% a los rindes, hay tardanza en la cosecha gruesa, ya que lleva, bueno, lo que dijimos, 67% de la área sembrada, pero hay más humedad. Soja tiene rindes del 49,2%, con una baja calidad, ha sido menor que en los años anteriores, las exportaciones, por ende, bajarán, está pronosticado que bajen un 60%, los productores, por hecho, han hecho inversiones récord, para me encuentro tal limitación, de hecho, las inversiones en lo que es grano, por toda esta sequía, es bastante frustrante, porque se ha sembrado varias veces, y sin resultados, y ahora está llevando, bueno, muy por debajo, de la velocidad, que tiene la cosecha, tenemos dos empresas, Cresut, que tiene estos tres, y más, granos, como principales, también tiene el maní, algodón, y sorgo, tiene un price earning promedio, 1,85%, es decir, está muy por debajo del promedio, del 12,19%, el EPS, de lo que tenía, es 9,25%, el precio está todavía estable, es decir, está por debajo, de lo que es, lo histórico, pero, bueno, viene gracias a real estate, también está subiendo, el real estate forma parte, de casi el 30% de las ventas, o los ingresos por venta, y es el cuarto trimestre consecutivo, que va subiendo, pero hay que tener cuidado, por el hecho de la cosecha, a pesar del price earning bajísimo, bueno, en caso de Biox, también le va a afectar, porque se dedica a dar fertilizantes, inoculantes, y ayudantes, a todos estos cosechos, y por lo cual, la sequía, ha limitado esto en Argentina, pero en Brasil, tuvo cosecha récord, lo cual compensa, bueno, en energía, tenemos CEPU, PAM y YPF, que cuentan con el 70% de la generación de energía del país, PAM tiene, proyectos de expansión en vaca muerta, y es uno de los principales productores de gas del país, CEPU incorporó central costanera, lo cual amplía su matriz, YPF, ha bajado la ratio de deuda, evita sustancialmente, y ha consolidado rentabilidad positiva, en los últimos cuatro trimestres, de manera exponencial, ha aumentado el EPS, lo cual, bueno, está el promedio del price earning 10, hoy es 2.54, el precio promedio del EPS, que tenía cuando valía 21.32, era 2.68, hoy con 14.89, el EPS es casi el doble, el price earning de ese momento era 7.95, CEPU, sin embargo, está por el doble encima del promedio, es decir, sobrevaluada, lo cual, hay que tener cuidado si se invierte, PAM para energía, aún sigue, PAM para es una acción, para tener, porque, bueno, vive teniendo, excepto que le, que le, bueno, los atrasos de cabeza, es lo que más le influye, y bueno, y el ENOR, que es la acción política, así la llamo, con 12 trimestres, que no tiene resultados positivos, no hay mucho para decir, solo porque el dueño, es amigo del ministro de economía, y eso hace que el ENOR, acá tenemos, aumente tanto el precio, igual, el precio, es el mayor, en varios trimestres, a pesar de la baja, y cuando era, cuando daba positivo, hoy, esto tendría que estar, por abajo de, de 10 dólares, y está en 15.42, YPF, como dijimos anteriormente, está por debajo, de los precios, incluso cuando tenía, menos EPS, que hoy día, que hoy, es el mayor EPS, en los últimos, más o menos 15 años, Pampa, bueno, tiene, tiene también, buen EPS, pero, está en precios, bueno, en los mayores precios, de, desde el 2018, ¿no? Central Puerto, por su parte, si bien no hay mucho, por comparar, está, en, en rango ascendente, pero con EPS bajito. Las tecnológicas, tenemos tres, Mercado Libre, que bueno, extiende sus proyectos, en todo, en toda la región, tiene un proyecto, de Chile, increíble, de logística, en un lugar apartado, el Global, gana terreno, en Asia Pacífico, con un proyecto, con una alianza, en Australia, se consolida en España, además, el año que tiene, proyecto de implementación, ese de la inteligencia artificial, viven dando, conferencias sobre esto, y dando, bueno, estudios, o sistemas, como ellos lo llaman, en, en lo que es, inteligencia artificial. El precios, está por debajo del promedio, así como Meli, que también, se está expandiendo, pero tiene un precio, bastante caro, Meli, comparado con Globan, el EPS, de Meli, es cuatro veces, más que Globan, pero Globan, tiene un promedio, mayor, y los dos son expansivos, Telecom, por su parte, no hay mucho que confiar, tiene, vive con un EPS negativo, todo es en dólares, los insumos, son todos, el 90% es en pesos, lo que gana, y los insumos son, la mayormente en dólares, por lo cual, bueno, no hay mucho que, que ver, incluso, los EPS, son los menores, en mucho tiempo, en telecom, Globan, por su parte, bueno, se mantiene el EPS, aunque ahora, ha bajado el promedio, en el último trimestre, esto es por, por, bueno, por baja en el primer trimestre, y por, ralentización de los, proyectos, sobre todo en Disney, que es el cliente principal, y Meli, bueno, subiendo a gran, exponencialmente, por último, y ya terminamos esto, tenemos Irsa, que bueno, es la acción estrella para mí, por, por un montón de cosas, los hoteles de lujo, los shopping malls, que están a un 96% de ocupación, los proyectos inmobiliarios, lo único que, el único, debilidad, son las oficinas, sobre todo en, en el edificio de Zupacha, que la tiene toda, ociosa, bueno, locaciones para Benza, como el estadio Arena, el ratio de liquidez, que por, por, luego el cuatro trimestre, supera el, el uno, es decir, que no tiene deuda inmediata, el pre-sending, que es ocho veces menos, que el promedio, etcétera, Corporación América, que tiene el manejo de aeropuertos, ni verla, igual que despegar, Loma Negra, está en un pre-sending, bastante alto, con un resultado magro, en el último trimestre, a pesar de, bueno, de que van a, otra vez, ampliar la planta Meli, transportador de Váez del Sur, está ahí, justo para, para invertir, pero bueno, con ciertas reservas, viéndolo, es decir, que tiene el precio, aún, aún alto, ¿no? Pero bueno, tiene el gasoducto, tiene la manutención del gasoducto, Néstor Kirchner, el nuevo proyecto de gasoducto, tiene líquidos, que tiene una de las mayores plantas, de procesamiento de líquidos, tiene el proyecto con Petronas, donde va a aportar, y, tiene un pre-sending, todavía, por debajo del promedio, ¿no? Lo que sí, el EPS va bajando, porque tiene mucha inversión, en cuanto a Tenaris, que es otra, otra que, hace bastante trimestre, que está aumentando, tiene un precio, por ahora, tentador, para hacerlo, con un pre-sending, menor que, que el promedio, y Turnium, tiene todo lo contrario, ¿no? Un EPS, que va bajando, hace cinco trimestres, con el acero, que todavía, cada vez, tiene un precio, el commodity, más bajo, aunque se está consolidando, abajo, todavía no hay señal, de tendencia, a la suba, y, bueno, como digo, acá es descendente, el EPS, ascendente, el EPS, el pre-sending, está, pues, cuatro veces, menos que, que el promedio, de Tenaris, bueno, se ha terminado, lo que vamos a poner, es la planilla, esta, el ADRS, cotización, vamos a poner, también, lo que es, los préstamos, sobre depósitos, depósitos, sobre sector público, y préstamos, sobre títulos, y, la presentación, cualquier otra cosa, que necesiten, me lo piden, y, cualquier pregunta, también, hasta luego.